¿Qué fue el Valle de Punilla? Cura Brochero y Mina Clavero, y bueno, ustedes han vivido lo de la cumbre, lo vieron lo de Villa Yardino, que gracias a Dios eso está extinguido. Santa María de Punilla está también controlada y terminada, nada más que hay guardia de ceniza de los bomberos. Y nos queda el Pinar de Copina, que está con un pequeño foco activo hasta las 4 de la mañana, ya estaban los bomberos trabajando en situaciones muy difíciles. Con viento a 70 kilómetros por hora hay que llegar con un avión, hay que llegar con los bomberos en fuego tan importante. Así que bueno, esta es Córdoba, todos ponemos un granito de arena para esto y aspiramos que las condiciones meteorológicas cambien, que por ahí moje un poco más la tierra para que esta situación, que hoy está prácticamente controlada en todo el ámbito de la provincia, la podamos contener igual. Ministro, ¿se está investigando cuáles fueron las causantes de estos incendios? Siempre se investigan, siempre se investigan. Ustedes saben que muchos de ellos tienen que ver, el de la cumbre que bueno, tiene, digamos, tuvo interfase con Villa Yardino, fue un pino que a través del fuerte viento cayó un cable que hizo una chispa y bueno, acá con las condiciones meteorológicas que tenemos, la chispa ya produce un incendio. Y todos los investigamos, por supuesto, ustedes deben haber cronicado que en la zona de Salsacate, bueno, un ciudadano con una responsabilidad muy grande, plantó un asado, digamos que no era en un horno como decían, sino en el suelo y bueno, ahí quemó 10 hectáreas, la persona estuvo incluso a través de la fiscalía, por la ley que nosotros tenemos, estuvo presa e imputada. Bueno, ahora, hasta ahora es el único detenido imputado, los demás, por supuesto, nosotros cada incendio que hay, hacemos la investigación correspondiente y en el caso nuestro, digamos, en la zona serrana, la policía ambiental del Ministerio de Ayudas trabaja también y ante algunas circunstancias de estas, llevamos toda la documentación de bomberos y de policía ambiental a la justicia a través de la fiscalía correspondiente. ¿Cuántos hectáreas son el relevamiento? ¿10.000 hectáreas son las hectáreas afectadas por los incendios? Estamos ahora justamente esperando que la CONAE nos dé ya toda la imagen satelital, pero podemos decir que en estos 10 días prácticamente de fuegos tan intensos, tantos focos hemos tenido en estos 10 días, son entre 9.500 y 10.000 hectáreas y acá en el Valle de Punilla entre 1.500 y 1.800 hectáreas. En total 10.000, pero para ustedes en el Valle de Punilla, de esas 10.000 son entre 1.500 y 1.800. Hay vecinos que decían que habían denunciado con respecto a lo que era el poste de luz de PEC que se cayó y que ya tenían reclamo como hace 3 semanas. ¿Se está investigando esto también? Todo está en materia de investigación. Nosotros a través de bomberos y policía ambiental y la Secretaría de Gestión de Riesgo, toda la documentación, como tenemos una ley, la llevamos a la fiscalía. La fiscalía siempre va en un expediente y se está investigando todo. La fiscalía siempre va en un expediente y se está investigando todo.